buenos días el día de hoy nos vamos a enseñar a cómo conectar directamente el ventilador de nuestro carro en este caso es un hyundai atus 2006 si nos quedamos en la carretera porque se calentó el carro independientemente de que sea por exceso de tráfico porque la bomba del agua no esté trabajando sino que sea el ventilador del carro cómo ponerlo directo para poder continuar con nuestro viaje lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a ir a nuestra caja de fusibles y vamos a buscar dónde está el relevador del ventilador del radiador relevador ventilador del radiador vamos a quitar y aquí en este caso con nosotros ya tenemos nuestra herramienta verdad ya estamos preparados esto aunque no lo parezca es una herramienta como ya tenemos detectado nuestro relevador vamos a quitar muy bien pues ya lo quitamos es el relevador lo único que vamos a hacer vamos a puentear lo a estas dos vamos a puentear lo es la número 30 con 87 vamos a ver si es cierto sin abrir suites sin abrir nada ya si se dieron cuenta ya está trabajando el ventilador de esta manera podemos continuar nuestro viaje y llegar a nuestro destino espero que les haya servido este vídeo muchas gracias